Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo mundial y bueno, esta tiene que ver precisamente con el español Fernando Alonso porque como sabemos hay una intensa semana de preparación Le Mans por parte del bicampeón asturiano Formula 1 Fernando Alonso y bueno, el piloto español no ha perdido el tiempo desde que se hiciera pública su unión al equipo Toyota del WEC del mundial de resistencia y bueno, el tiempo no han pasado en balde para Fernando Alonso desde que el equipo japonés Toyota anunciara la incorporación del español a su alineación para el mundial de resistencia incluyendo las 24 horas de Le Mans y bueno, y como sabemos le deseo suerte, quiero decir mejor le deseo suerte a Fernando Alonso en su preparación para las 24 horas de Le Mans y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao